La Casa de la Juventud de Torremolinos ultima sus preparativos. Tras finalizar las obras, se encuentra en fase de decoración, con lo que en unas semanas podrá estar en uso. La casa tendrá dos salas para uso de las asociaciones y una sala de usos múltiples, para charlas, talleres, reuniones o actividades. La concejala de Juventud en el Ayuntamiento de Torremolinos, Aida Blanes, en su visita a las instalaciones señalaba que con este nuevo espacio se pretende que la Juventud de Torremolinos tenga un lugar para reunirse e informarse y también que se fomente el tejido asociativo en el municipio, tanto desde el ámbito cultural, social o empresarial. Este nuevo espacio para los jóvenes de la localidad está situado en pleno corazón de Torremolinos, junto al edificio del antiguo Ayuntamiento, que pronto será el Mercado Gourmet Sabor a Málaga.